El cambio climático, el más brutal de los efectos del modelo de desarrollo aún vigente, prosigue sin par. Durante el mes de julio, los noticieros informaron durante varios días sobre las altas temperaturas que de manera inusual calentaban a Canadá, producto de lo cual cientos de sus pobladores perdieron la vida. Pero no solo allí, pues igual fenómeno afectaba a los Estados Unidos en el llamado Valle de la Muerte, donde el fallecimiento de decenas de personas certifica la crudeza del fenómeno. En este mismo país, en el estado de Nevada, hay un reconocimiento tardío, pero fáctico, son un desierto y el agua dulce escasea, por lo cual todos deberán acostumbrarse a su escasez. Por su parte, en California los bosques arden y el fenómeno se prolonga por semanas. Pasando a otra coordenada del mundo, en Alemania, país que reluce por el nivel de planeación, sus agentes estatales fueron sorprendidos por un fenómeno común en Latinoamérica, fruto de la ineficacia gubernamental. Las inundaciones y desbordamiento de ríos ocasionaron la muerte de cerca de 200 de sus pobladores en el estado de Renanía, Palatinado. De manera casi simultánea, en Bélgica, el pueblo de Pepinster, en el sur del país, fue totalmente arrasado por riadas. Otros de sus poblados también fueron anegados por inundaciones y desbordamientos de ríos. Esta clase de noticias desoladoras son cada vez más frecuentes alrededor del mundo. Todo mientras la pandemia del COVID-19 no cesa. La naturaleza nos habla. Nos habla en virus, en inundaciones, en tifones como en el sureste asiático, en huracanes como en el Atlántico, en sequías y en fuegos incontrolables. La naturaleza habla numerosos lenguajes y tenemos que aprender a escucharla, aunque los imperios, las multinacionales y otros muchos factores claves de la sociedad global se niegan a parar oreja y a saber leer. Al finalizar julio, llegó una noticia que refuerza la tendencia. Una ola de calor en Greolandia con temperaturas de más de 10 grados por encima de las normales, producto de lo cual devino un derretimiento masivo del casquete de hielo. De esta manera, la capa glaciar que cubre el vasto territorio ártico se ha derretido unos 8 mil millones de toneladas cada día, el doble del ritmo medio durante el periodo estival, según datos de Polar Portal. Una herramienta de movilización gestionada por institutos de investigación daneses. Según el Instituto Meteorológico Danés, en días recientes se han registrado en el norte de Greolandia temperaturas inusuales de más de 20 grados, con récords locales. Sorprendámonos, pues es un territorio que casi siempre está a varios grados bajo cero. En el noreste de Greolandia, la temperatura alcanzó 23 grados centígrados, el nivel más alto desde que la estación meteorológica comenzó los registros y superior a la temperatura máxima registrada en Dinamarca ese día. Esta ola de calor, que también ha afectado a gran parte del inmenso territorio ártico, ha acelerado el ritmo de derretimiento del casquete de hielo. A modo de comparación, el inmenso volumen de agua fundida a diario en los días pasados, 8 billones de litros de agua dulce, bastaría para cubrir con 5 centímetros de agua los 170 mil kilómetros cuadrados que integran el estado de Florida en Estados Unidos, su rayo polar portal. El récord de deshielo diario en Greolandia, que data del verano de 2019, no se ha abatido, pero la parte del territorio donde el hielo se derritió es mayor que hace dos años, precisó el sitio de vigilancia ártico. Este nuevo mensaje de la naturaleza le llega a la humanidad mientras la pandemia evidencia las contradicciones y límites del modelo capitalista de desarrollo. Evidencia que la humanidad parece estar desperdiciando al no debatir pública y masivamente los factores estructurales que propiciaron la pandemia y las acciones por emprender para impedir que en el futuro próximo otra pandemia igual o más devastadora lleve al límite a la humanidad, golpeando de manera más brutal a los sectores sociales empobrecidos y excluidos, como ahora está sucediendo. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y haga parte del refuerzo contra la desinformación. Música Música Música